Gracias. 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 Feliu Ventura, esta profesora, es un homenatge de toda amistad. con un artista único en la tradición europea que va a dedicar la su vida a señalar un mundo mejor hasta la larga constituencia por lo que es el compromiso de Ovidi con el pueblo, con los trabajadores con la escala, con la sociedad, con la vida social Ovidi-Montllor, no sé si hay muchos en el momento, pero Ovidi-Montllor es igual después del año 2002 y muy profesional en el año 2005 que ha pasado 20 años 20 años de vacaciones canta autor, poeta, autor destacado en cantar la canción y también cansado comencemos a admirar que San Antonio Estrellas Ovidi es un artista del pueblo un artista del pueblo un artista del pueblo con la clase trabajadora con las libertades y con las señas de identidad del pueblo valenciano con las señales con las señales Ovidi va a ser un artista prohibido y eso después va a ser un artista ya en la democracia en algunos momentos con las señales con sus actitud cognitiva y a sus declaraciones también eso por ejemplo algunos son los cerebros y otros los declaraciones con los años Hay gente que no le agrada que es parla, que escribe los versos en catalán. Si es la patrisa de gente, a mi no les agrada, que es parla y que es explica los versos. Y un otro como digo, tengo una senyera que no está blau y parla catalán de manera de valencia. Sé, pero es que no os aparece un milagre que la su memoria siga cambiada, a pesar de los medios institucionales desde aquí, y a la falta de mensaje de comunicación parcial. Si seguís viva, es porque en el mundo de la cultura la revoluciona siempre. La revoluciona la revoluciona. Bueno, pues con la mente es prena su amor, sí que se ha producido de santa manera, y se ha producido. Y hay, sobre todo en la música, en la música, en los grupos, con la música, con la música, con la música, con las canciones. es normal, no una cosa excepcional, porque sería una gracia de este tipo de gente del su pueblo, sería una cosa normal, porque en este país parezca que no sea una cosa normal, eso mostraría que somos una cultura normalizada, normal, que tiene un estatus que se corresponde a Valencia, porque, de alguna manera, es hora de que el pueblo nos procuramos en lo que es nuestro, no en lo de fuera o allí que se nos ha importado. Y con eso es que acabamos. Acabé de poner la presentación de la oposición, sí que quería decir unas cosas, por ejemplo, de lo que es lo que llamamos homenaje, lo que es la documentación del homenaje, que también hay una exposición a los hombres. Bien, hoy la exposición, la exposición, lo que es lo que es la ayuda a la exposición. ahora todo seguido en la presentación de YouTube, como digo yo recordadvos que el 22 de genero hay una aparición de documental en la sala de artes de Paz es un pregúl de fragmentos de entrevistas, contactos, comunitarias que muestran la vigencia de la obra de la misma línea os podréu ver el 23 de genero en Paz de Saludantes a los 8 este sería la semana que viene y el día siguiente, el día siguiente, hay otro acto donde Sal y Salrea y Felipe Ventura se dedicarán un recital al video bueno, este día nos aprende a un video que me influía en el sobre el video y nos vamos a preparar en el sobre el video y dedicarme más para el sobre el video ya en él Jordi Tormo Jordi Tormo autor del libro este bueno, hay una chiqueta de presentación de él y después ya nos va a hablar ya en el sobre el video Jordi Tormo es el doctor de Montserratía autor de sus obras autor de sus obras en el siglo XXII tiene la de la resta del silenci y también un libro de relaciones un libro de relaciones que se llama un beso antes de eso ha hecho un libro de investigación local sobre la historia sobre la historia y sobre todo ella nos ha entregado con fuerza a ayudar a esta obra que de alguna manera se llama y si hay un trabajo de nuestro trabajo que trae algo que durará unos años con la finalidad de recuperar la figura de la historia de la historia de la historia de la historia y bueno de la historia de la historia de la historia y también es un día especial porque con el libro antes que acababa antes he tenido la oportunidad de presentar el libro hasta ahora en 42 llocs distintos y en todas las presentaciones que hago del libro del libro acabo hablando de castellano y es una anécdota que recordaré al final de esta presentación cuando hago la presentación del libro siempre hago una persona pero en todas antes se acabó hablando de el libro de castellano así que para mí también es importante estabilizar y hablar de castellano de castellano bien como un libro estivo hoy de mayor es un libro que se publicó en marzo del año pasado del 2015 coincidiendo prácticamente con los 20 años del traspaso de la vida del entremón o de los inicios de las nuevas vacaciones como él va cantar es un libro que comienza con una introducción con el cantante y autor de canciones que los decomane que el día 23 no os perdeu la seua actuación con el Xavi Sarreal porque el Ovidi y el Xavi perdón, el Xavi son dos Ovidis de la serie 21 y hemos tenido muy bien la fuerza que esvalizar el Ovidi entonces el libro obviamente es una mentalidad del Feliz Ventura y después va presentar los distintos pasajes los distintos pasajes del Ovidi como creador, como cantante como actor de cinema, como actor de cine y como actor de teatro y sobre todo como poeta porque el que yo hace recuperar en el libro es el Ovidi Poeta que es seguramente la suaveza más desconeguda porque van por en recitales tienen sus discos de casa han visto sus películas algunos seguramente ingresó la posibilidad de ver el Ovidi al mundo de escenarios pero la suaveza de poeta era la más desconeguda y eso es el dos obreres que os comenten en el libro están arretregados 70 textos de los cuales 50 que son poemas del Ovidi que después si me permeteu llegiré algunos que os demostren que en los poemas del Ovidi están aquellas cosas que en los poemas del Ovidi no dirían una canción o difícilmente dirían una canción el amor sí Montserrat pero pero en cambio la su obra poética está farcida de poemas dedicadas a las parejas o al concepto del amor después después de presentarnos a la persona al Ovidi creador al Ovidi poeta incluye un tercer capítulo en el cual podremos conocer todas las creaciones todos los montajes que hizo el Ovidi respecto a otros poetas porque el Ovidi también nos va permitir aproparnos a los poetas en la misma canción mucha gente conocía Estrellas porque escuchaban los discos de Ovidi y decían wow qué es eso que canta este obra andábamos a los discos mirábamos las letras y se encantó Estrellas lo primero que fuimos era a buscar el libro del poeta y gracias a Ovidi en Conegut Estégués en Conegut Selvapapaseid en Conegut Pellecuar en Conegut Tans poetes que el Ovidi les va a ocupar y les va a hacer muestras en ese sentido el libro acaba en un último capítulo dedicada a las relaciones que va a venir el Ovidi a mi principal poeta que va a cantar que además va a ser a mi personal como es el Vicente Andrés Estégués entonces el libro va a irse a recorrer entre el Ovidi creador el Ovidi poeta el Ovidi que es válido el Ovidi y el Ovidi que va a venir en relación con el Vicente Andrés Estégués que podréu descubrir a través del libro como os comentaba 70 textos de los cuales 50 son 1,5 los seguimos publicados que son la mayor parte poemas escrit que la poesía era un arma de transformación social y por eso escribía letras para canciones y escribía letras para poema y por eso se decía las palabras de otros poetas podréu conocer cosas del su archivo personal siempre en el pie os enseñaros una como la foto de su orla de cuando iba a la escuela cuando era chiquet que iba a la escuela o de sus primeras fotos a Barcelona cuando llega en los años 60 se me encaró un chiquet en la su primera aventura a la ciudad de Barcelona podréu conocer de sus vintes de sus esperanzas y de sus ilusiones podréu conocer también muchas anécdotes familiares que van a contarme de mis hijos de los amigos de Lovidi de los amigos de Lovidi y que también nos permiten aproximarnos a la persona y sobre todo podré conocer a un Lovidi que tenía un sentido de humor magnífico donde pasaban cosas súper 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 curiosas y que se enfrentaba la vida de una forma libertaria pero se enfrentaba la vida con mucha ilusión y con muchas ganas de pasar sobre y nos permiten que os enseñe una cosa y que os conté dos amientos pero a condición de ese vídeo que tenía un sentido de humor que era genial en el libro hay una postal que es esta y que tiene una historia muy curiosa de las costas de Lovidi de París habían pasado todos aquellos que Lovidi le agradaban había pasado la misma manera del Bonet había pasado el Raimon había pasado el Luis y ahora que actuaba en el Teatro Límpia de París y era muy importante por ahí porque además vinimos a registrar un disco en ese concepto entonces Lovidi desde París les va enviar a esta postal que simplemente les voy a decir y que le voy a decir Chaval antes de hacer la Límpia te envío una abraza de Sid Johnson con Lovidi y se la van a enviar a Sid Maté desde París a Lovidi bonjour a vinguda con el del Porte y cuando va a tornar a Barcelona va a obrir y va a obrir de rogarse a mí una petita part de ahí que se habían enviado desde París Lovidi se han contado la vida a meses sentir del humor y el libro como vos comentaba está fácil estable a leer anécdotas que familias y amigos han ido contándome m'agradaria dir-vos en una que además es una primicia una primicia porque no están en el libro en las libres elecciones incluso muchas cosas pero m'agradaria dir-vos una que no están en el libro y que bueno pues de alguna forma demuestra el sentido del humor de Lovidi y va a obrir moltes portes a saber qué tipo de anécdotas y a trobar en el libro pues mireu él va a participar en un puntatge que estia en la expo de sevilla ya había un día que va a ser el día del artista valenciano y en ese día del artista valenciano y en ese día del artista valenciano en la expo de sevilla van a programar ese espectáque ese espectáque va a donar y ese día que sobre todo era mil amén una de ellas es que de camino a sevilla van a parar para y los padres hablaban 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 y necesitaban sin saber sopar primero primero eran los hijos si ellos no se pagaban no pasan lo vi sabía el cost que tienen los cosas el preu de las cosas pero eso era una persona que cuidaba mucho a lo que consumía cuidaba mucho las compras que tenía y tenía el costum de demandarse para saber que costaba los coches entonces a mi en ese marco como os comentaba la nana a esa recital a sevilla me han parado a cenar en un bar lo vi di se va a preparar al cambrer y le va a demandar mig entrepá de pernil el cambrer le va a decir mira senyor así no servimos mig entrepá si usted yo puedo servir un entrepá sencillo lo vi di que era muy cabús y le va a insistir al cambrer ya pero yo es que voy a mig entrepá el cambrer decía sí senyor pero así solo podemos servir un entrepá sencillo y luego todo su que yo voy a mig entrepá imaginaos el cambrer sí senyor pero es que no me puedo servir sencer que yo voy a mig entrepá que no me puedo servir sencer y en un momento lo vi di y le digo mira chaval yo he sido cambrer como tú así que dije que has de hacer yo que te he demandado y el cambrer le dije mig entrepá y tú que me has dicho que no me puedo servir sencer pues mira tú lo que has de hacer es el siguiente como yo te he demandado mig entrepá y tú me has dicho que no me puedo servir sencer tú agafas el mig entrepá y el partitces en dos y ese mig entrepá que yo te he demandado me lo coloques pero como tú me has dicho que no me puedo servir sencer y al final la decisión ha sido meua de demandarte mig entrepá me lo poses pero me cobras sencer porque la decisión ha sido meua así que cuando venga un lugar de client tú agafas el mig entrepá que te queda y el tornas a colocar y el tornas a mojar y de un bar de ese entrepá el cobre es dos verdales el cambrer un chico jove se va a quedar cansado y dijeron hostia que acaba de descubrirme este tío que va a parar en el bar a meterse en mig entrepá que me ha montado un polla en mig entrepá quedó un cuarto a dar a mí y que nadie quedó un bocata por comer dos verdales entonces el cambrer les va a quedar sin pensar y le diré algo que le diga ¿verdad? ¿qué fue el señor? ¿le pones el mig entrepá? y él pensó que le diga lo vi y lo vi y le diga ahora te vas tú y el mig entrepá y se va a quedar ahí y se va a nadar entonces lo vi y se enfrentaba a estas situaciones judíos que le pasaban a muy sentir el humor en este vídeo había sido un cambrer iba a hacer 36 oficis iba a comenzar el goy trabajando en su hombre a reclamar en la área 2 y venían ellos al mercado de San Martín va a hacer de chofer perrucas de dones locutor de rádio administrativo cambreres del Ritz un otro del Ritz que en un de sus escritos recuerda lo vi y comen el Ritz antes de que los Ritz acababan de menjarse el sopar pasaban los cambreres y repregaban las taulas y comen eran pobres y servían los Ritz y aunque fuese el Ritz estaban mal pagados y dentro de la cocina es menzaban ya que había quedado los platos no se había sido un cambio y iba a decir a ese campo que se va a trobar el cambio a Sevilla como podía cobrar picadescamente de forma de tener mucha picardía dos pegadas entonces anécdotas como esta son las que están en los pegadas en el libro que conocen a Lovidi a mi ser gran sentido de confort que he tenido Lovidi con seguro va a hacer 13 discos cuarenta o tres películas cuarenta o tres películas y más de 30 horas de teatro y va a escribir esos dos libras que os he comentado abans va a ser una voz crítica y autocrítica silenciada a partir de los años 80 y van a dejar de ser incómodos a los amigos que tenían el poder y malgradamente va a morir en 10 de más de 1995 con un cáncer de sopa y en el momento en que moría Lovidi 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 estaba en él a Barcelona porque Lovidi le había telefonado a los días anteriores que tenía llamar a alguien a su amigo a Antonio Miro y le dije ¿qué nos juntarás? ¿cuándo vas a juntar Antonio Miro? con las ganas de despedirse de su amigo porque Lovidi ya era sabía que no iba a pasar y que finalmente iba a pasar el 10 de marzo y que ese día Lovidi había quedado a andar y a ver una peli en la sopa y llenzar el tío al final tenía ya cosas preparadas para hacer pero bueno en el momento en que va a faltar Lovidi como estamos en la expo de Toni m'agradaria exifos una cosa que Toni li va a escriure en el momento que va a faltar Lovidi i que demostra molt bé també el sentit que tenía l'amistat per Lovidi i com els seus amics s'estimaven a Lovidi Toni va escriure això venant Lovidi em posa a dibuixar coses seues en la seua taula de treball respira feiçudament fins que un silenci ben gran es diu a Déu delicadament i per sempre tot ben senzill i ben trist doncs així s'estimaven la gent a Lovidi el dia següent en la mar de Lovidi tots els mitjans tota la peça escrita de no tan sols dels països catalans sinó de l'estat espanyol van obrir amb la notícia de la mar de Lovidi en la seva portada els titulars van ser la cançó se queda sin Lovidi el país se paga la voz de Lovidi Mallor el mundo el cáncer se llama Lovidi Mallor la vanguardia Lovidi Mallor mor als 53 anys el punt i si podria manar seguitament tots els titulars del dia següent la sua vida 5 anys després un altre amic seu el bailador Antonio Gades també li va escriure en un ata perquè es fan d'ell moltes relació i li va escriure en un paperet que es conserva en l'artició de Lovidi que també demostra no bé com se estimava la gent a Lovidi i Antonio Gades li va escriure a Lovidi Lovidi quién soy yo para escribir algo sobre ti solo digo y te prometo que acaricio tu ausencia día a día y sigo oyendo tu afonía como una de las mejores melodías fuiste para todos nosotros el fiel amigo fuiste más que amigo compañero no sé si se estimaba sus amics a Lovidi nos ve cuestiones como aquestes son las que pueden ponerse a través del libro pero sobre todo yo creo que el libro es una visión sobre el poeta hasta la desoneguda Lovidi va comenzar a leer poesía de un jove cuando un día va a descubrir un libro de su tío de Rafael Mengual que también era un poeta un actor que va a escribir poesía que tenía mucha relación con el poeta Joan Baix y que va ser el primer libro de poesía que va a leer Lovidi y que es la canción de Mariela de Joan Maiz por tanto Lovidi había comenzado a leer poesía un otro día que va a salir desde Barcelona al Fai un amigo va a convidar Lovidi a dinar a su casa y a escuchar un disc de Fernando Fernando en un momento me citaba a poetes clasicos castellanos por tanto Lovidi va a comenzar también a sentir a escuchar los episodios como dien la poesía había comenzado a leer y había comenzado a escuchar los poetes y solo le faltaba una cosa que era posarse a escribir poesía de alguna forma la poesía es va a posar tan dentro de Lovidi que si se recuerda de aquella canción que es de mis vacances además que están en el fuller ¿vale? En la canción Lovidi ens dice que en el momento de morir le portaran después de en el momento de soterrarlo le portaran el signo del coi le portaran el mejor libro de poemas de aquel poeta que creíeu es para pasar una estona amablemente ¿vale? Sabía que hubo sentado desde ahí la poesía que nos demandaba que en el momento que es traspassara del mundo que por favor le damos un libro de poesía ¿vale? Pues a mí se sentía profund que tenía Lovidi de pensar que la poesía como os comentaba abans que era un arma de transformación social Lovidi va a comenzar a escribir poesía ¿vale? Y como os comentaba abans en los poemes de Lovidi difícilmente pueden trobar perdón trobaremos que difícilmente en las canciones de Lovidi ¿vale? M'agradaria deciros algunos poemas si me permeteu comenzaré por un que es dió a manera de introducción y en el cual Lovidi es dió ¿eh? ¿por qué escribirlo? y digo así a manera de introducción escribir claro y net no en sé escribir ¿por qué no? ¿y qué? veig cosas vis cosas me en diuen y cuenten y yo lo digo escribir atención entonces que las bestieses plouen en tombar el full la gramática ni supla ni mulla y Lovidi es despulla entonces cuando Lovidi estudia poesía me es dió es despullado davant de nosotros ahí va escribir muchos poemas de amor ¿vale? m'agradaria deciros un que es dió Neu y que el va dedicar a Neu Solsona que va ser la última parella de los últimos 11 años y son de bueno pues de estos legales que están en el libro porque la Neus un día visitando la Barcelona y y van a la amiga de Lovidi y nos dijo conserva cuatro poemas que Lovidi va escribir que nos va regalar un día del nuestro aniversario un día por Nadal emprendlos y si veus que tienen valor para el libro puedes hacer a ellos lo que consideres entonces gracias a que Neus nos ha facilitado este poema y lo pueden conocer ¿vale? es de un Neu porque a su parella le diuen Neus y además el poema hace un lloc muy guay con el nombre de ella que es Solsona ¿vale? y es muy bueno y digo así Neu Neu dos uis inmensos geografía dolce sol son blanco mermel arte noble no te plasis mal nos dejó Lidia Lovidi a la seua estimada y le regalaba un día el seu aniversario un otro poema de amor también también breu es dió Explosión y me gustaría decirlo porque es un poema que ya me considero que es muy chulo ¿vale? está dividido en cuatro versos o en cuatro partes y digo así Explosión Arribes a besarme cuando la distancia es de kilómetros y en cambio Arribes No sé si son anciavis petits muy vivos así como son esteos o es la nueva existencia de besarte de besarte de besarte Entonces estas son las cosas que difícilmente también en las canciones de Lovidi Lovidi también le va dedicar poemas a sus hijos un que es que es muy gracioso es el Jeche de Ara y es dió Canzoneta Txana y son de aquellas cosas que bueno que van gracia poder decir de esas cosas que Lovidi le escribía a la su hija a la su hija pequeña y que segur que él cantaba o le citaba cuando cuando estaba a la noche y se llama tengo canzoneta Txana y dice amiguita pues a su hija que él cantaba Lovidi que cuando estaba fuera de Barcelona el único lugar que estaba a gusto era el coi y cuando estaba fuera del coi el único lugar que estaba a gusto era Barcelona excepto cuando venía castaña lo que decía y lo que decía lo que decía y voy a escribir un poema muy chulo que es que es que se llama El coi Primero hemos dicho el de Barcelona, el de Barcelona dice, Barcelona, porque es muy gracioso, el de Barcelona dice, Barcelona, eres más grande para mí, pero eres tan preciosa, dos parables, dos frases muy sensibles, de aquel que ve de un pueblo de Alcoy que lleva a Barcelona, la gran ciudad, que se siente un poco perdido, pero que se siente enamorado, enamorado de Alcoy, pero de Barcelona. Y Alcoy, que es un poco más allá que el de Barcelona, pero bueno, que de alguna forma manifesta muy bien que es el que se siente el Ovidi por su pueblo, y que seguramente va escribir el Ovidi, cuando va a venir Alcoy a hacer un recital, o vendría así a Castalla a hacer el su recital y después pasaría a ver Alcoy, y nos descriu todo lo que él se siente por su pueblo. Feliu, Feliu Ventura, que se va a estar así el día 23, entre ellos y yo, que es el Ovidi, que ponen a hacer actes y presentaciones, para él, que el mejor pueblo del mundo es Alcoy, y yo digo que el mejor pueblo del mundo es Alcoy. Bueno, al final, ellos dos acaben concluyendo que aquella persona que no piensa que el mejor pueblo del mundo es su pueblo, es que tiene un problema, ¿vale? Yo, cuando lo ponen a hacer un problema, pues lo Vidi, que lo consideraba, Alcoy era el mejor pueblo del mundo, y por eso escriu cosas como estas, y son cosas como estas que cualsevol de nosotros deberíamos escribir sobre nuestro pueblo. Lluís, el Coi. 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 el poemario y qué digo así. No sabré de mí los secretos mágicos. 10 minutos antes de la vinyadla diré un. Un de sol. Y el merder será total. Es el día que me pilléis y que abrí la boca. No hay nada más. Porque no hay siempre en la boca de todo. Entonces en un poema muy breve, David se desperta. Y acabaré de decir vos un poema antes de comenzar a hablar de los poetas y de Lovidi y sobre todo de Estellers, que es un de esos altos tesos que están en el libro gracias a amigos de Lovidi que se han recuperado y que nos permiten tenerlos a través de una canción publicada en este libro. Hay un cantautor que es Jarlit Gil, que es amigo de Lovidi, que el va visitar a Barcelona seis meses abans de faltar Lovidi, el novembre del 94. Lovidi li va dir, cuando estaba en casa, li va dir, mira Jarlit, ya no puc cantar. Pero continúo escribint cançons i escribint textos. En esta capsa, en tengo un grabado. Tria el que vayas de él y si puedes hacer lo tuyo, y además cantarlo, lo harás el hombre más feliz del mundo. Jarlit Gil es va posar en esta capsa y va triar un poema que después, en el temps, va musicar en un de sus discos y que es diu Autorretrat y que demostra muy bien como se sentía Lovidi los últimos meses de su vida. Y dice así, Autorretrat. Sóc un granet de sorra en el desert. Sóc el rabet d'un ull ataullat. Jo sóc el vent que deixa un sou petó. Sóc una veu perduda allà en el fons. Sóc un espín, l'ona d'un oceà. Sóc com un crit enmig de la muntanya. Sóc pericós si es tracta d'injustícia. Sóc la remor d'un poble en erupció. I sóc mos. I sóc carícia. I sóc tendresa. I sóc pastor. Sóc el que sóc. Sóc el que sóc. Sóc un mauret modern i tolerant. Sóc plouentec, en el xuc de la celerada. Sóc l'erba verda i la vora de la mar. Un tros de cel i el vermell de l'inferm. Sóc un peó de l'escac de la vida. Un atremolor del neisser a la por. Sóc com el sort d'aquesta seremia i del tabal que anuncia festa i dol. I sóc mos. I sóc carícia. I sóc tendresa. I sóc pastor. Sóc el que sóc. Sóc el que sóc. I sóc. I sóc. I sóc. I sóc. I sóc el que passa cambiant. I sóc. I sóc? I sóc. Sóc. I sóc. es recuperar entonces montajes poéticos que lo viví va a enfrentar a otros poetas como parlaban abans como salmán papasey penecuar y sean fuster etcétera representando además poemas que lo viví va a dedicar a esos poetas que tal que tal y abandonar y abandonar ahí y el libro acaba a un capítulo dedicada a la relación que va a tener lo viví con el suami y el poeta que me va a cantar cómo va a ser bisanta tres estrellas en este libro en este capítulo podremos trobar nuevos cosas material de los vídeos que estaban en su archivo entre las cosas que es va a guisar con fotos que nos habéis visto con esta de obví y estrellas pasando el carrer fuiste el trabajo de lo viví como es el mecanoscrito del poema del matrán y tú en muchas ocasiones muy curiosas que se ve lo viví a fe de página porque lo viví no sabía música y era autodidacta y va aprender a tocar la guitarra a recitar los cantantes de la sierra por ejemplo que no iba a ser muy amig seu y lo viví se fijaba en las posiciones de las manos de los guitarristas y después se llevaba a los sus puños de trabajo y apuntaba paletas y rayetes de cómo eran las notes que feía el guitarrista no sabría que eso es un par pero sé que si pones dices así sonará como son un par. así trabajaba el vídeo y los textos con anotación sobre la dicción a la hora del poema con esos puntitos y esos rayetes y esos números que era el sistema para entender quién era la música que feía. Entonces aquí Soler recorda que esto en Navagot cuando el vídeo le decía mira esta es la canción, porque Soler sabía leer partitudes y de repente esto va a un cheroquí que se feía el vídeo y es para que no se los de risa. Y en claro, recuerda que te capaces de lo vídeo y que con más recordas en una canción, si va a iniciar la canción, no se me recuerda de qué fe, recuerda a comer la música para tornarla a tocar, ¿vale? Entonces, lo vídeo y conéis la obra de Estellés a través del libro de Mirabelles, pero si vuelvo a no me dice el que siga ahí, quién lo diga, ¿vale? Como conéis Estellés y tienes la segunda relación con la obra de Estellés. Mireu, lo vídeo iba a entrevistar en el año 94 y preguntar precisamente por eso, ¿qué? La su relación con Estellés y cómo le va a decir. Y lo vídeo y dije, Alfons Cucó me lo va a hacer encontrar a su casa. Era el año 72. Em va a decir, mira, ¿no? Aquest llibre és d'un poeta valencià. Aquella mateixa nit em vaig llegir el llibre, que era el llibre de meravelles, i dues o tres setmanes després, amb tota la patilla, perquè no vaig tenir ni temps de fer una música a rock, de les ganes que tenia de interpretar-ne alguna cosa, vaig recitar Els Amants. Ho vaig fer amb una cançó que li venia molt bé, i que, des d'aleshores, hem tingut una albada. El mateix año 72 vaig baixar a València, abans de recitar Els Amants, per demanar-li permís. La primera impressió va ser contradictòria, perquè, per la seva obra, imaginava més vital. Després, descubriríem que sí que tenia aquesta vitalitat, però una mica amagada, molt inferior. També vaig descobrir que era un home molt culte, encara que sempre ho amagava amb les bromes i la festa. I, sobretot, que ell mateix era poesia, que no podia evitar el que deia, sense que això sigui cap de mèrit. I per això té aquesta obra tan immensa. Aleshores, així va conèixer L'Ovidi a la obra d'Esteries, perquè un dia un amic, que va deixar un llibre, que era llibre de Meravelles, L'Ovidi, al seu primer disc, li va posar com a título, Un Entretans, que és un vers molt repetitiu d'un poema d'Esteries, que està en aquest llibre, llibre de Meravelles, que és el poema de Teoria i Pràctica de la Fragma Natural. Després va recitar Els Amants, les dones, el vi, les diccions i confonditats, va dir íntegrament el poema, el cru, el poemari d'Esteries, el coral, un put, i tots dos va sorgint una relació de molta afinitat. Perquè els dos venien de famílies de la classe treballadora, que havien viscut la postguerra, els dos, els pares s'havien viscut la república, se'n tenien molt bé, Esteries era el poeta del poble, i L'Ovidi volia fer popular la poesia, tenien un mateix objectiu. I el llibre està farsit, perdó, este capítol també d'anècdotes entre ells dos. En concret, contava la filla d'Esteries, Carmina, que quan L'Ovidi va a València, sempre dormia a casa d'ells, i que, bueno, sa mare Isabel va a comprar una manta, una manteta, que era la manteta de L'Ovidi. I que no podien tocarla, que si se arrimaven al armar y en el que estaba la manteta de L'Ovidi, i si a Isabel, i els parava, pegués la manteta de L'Ovidi. Y L'Ovidi dormia a casa d'Esteries en el sofà, y si L'Ovidi estaba en casa, dormía en el sofà, ningú podia entrar al menzador perquè estaba L'Ovidi dormía. Ese tipo de anécdotes, cuando L'Ovidi y Estelles hicieron per València a sopar, nos están en el llibre. Así como los poemes que Estelles iba a escribir y le iba a dedicar a L'Ovidi, y también al revés, porque L'Ovidi iba a escribir tres poemes a Estelles, que están en el llibre, y de los cuales ahora vos en quisire. Pero abans, me agradaría que recuperara también la veu de Estelles, la veu del su amigo de Estelles, porque si a mi me escoltara a L'Ovidi, com va con Isabel y qué pensaba de Estelles, ahora me dice que Estelles se lo diga también. En una entrevista le pregunté a Estelles per L'Ovidi, y directamente va a su casa. Avui m'ha telefonat L'Ovidi. L'Ovidi telefónicamente tiene una de estas veus dolces y arronzadores, contrariamente a la veu que tiene cuando canta y cuando cita. Me dice que va a Valencia y que hemos de dinar juntos. Ve, d'acord. Y torno a dar la naravana para el seu dar del disc. Me pregunta, tímidamente, se me ha agradado la opción que ha hecho los amantes. Estoy a punto de cualificarlo de Yadri. Se me ha apropiado, se me ha engolido literalmente el poema. Será good, por siempre. El nuevo poema estaba en vanes más. En van a veu, en la millor veu. Admirable a Estelles. Entonces, ahí sí se estimaba y sentía que Estelles al su amic, a L'Ovidi. Como os comentaba, L'Ovidi iba a escribir varios poemes a Estelles. Me daría el circo sur, que es diu carta al meu amic. Que es diu carta al meu selma amic, por gutri, santandrés Estelles, por que ellos dos entre sí es deien, es deien, es deien, es deien, es deien. I que està escrit com si fos una carta. Validuíssima. Carta al meu selma amic, volgut, Vicent Andrés Estelles. Estimat Vicent, ahir vaig gravar acompanyat dels meus i teus amics, Víctor, Juan i Xavier, els teus poemes, prediccions i conformitats. Un decís es va entrar a tots quan varem acabar. Em comprens, Vicent? És oixa tal com ell ho pensa i ho ha escrit? No és cap formularisme, ni un poder quedar bé. No sé, Vicent Andrés, no sé massa com dir-te. Només he d'ofedir-te una necessitat. Sóc així, a Barcelona, i et recordem sovint. Jo sent i sent estima cap a tu i tots els teus. Ara, no sé a què dir-ho, ni aït ni debà. Com fot la soledat? Que muts estan els mobles, les parets, els gens sols. Deixa'm dir-t'ho a tu, encara que percanta. La màquina d'escriure i la guitarra hi ha voltes, no sé com, que les convide a fumar un cigarro i a prendre un cognac. També gravaré el bé. A aquest poema l'Ovidi li contava coses sobre els seus poemes que va cantar, la ignorància per l'amic, des de la distància, des de Barcelona. I sobretot, com sabeu, l'Ovidi es va aproximar a l'obra de Estellés amb un llibre, perdó, amb un disc que és de un clàssic, que és el Coral Rumput, l'Ovidi Montlloc de Coral Rumput, que és un disc que a l'Ovidi li va acostar la relació que tenia amb la seva discográfica perquè, per un paral·lelisme, amb l'anèndota del mig entrepà i de l'entrepà, l'Ovidi volia gravar el Coral Rumput i la discográfica no volia gravar el Coral Rumput. És un disc de l'any 79, penseu que en aquell any havia Marcos Dictador, les editorietes discogràfiques es fixaven en altres propostes musicals més comercials, en Madrid estava la movida mariblenia, el punk en el País Basc, i de repente els cantautors van mirar el Coral Rumput, les discogràfiques. L'Ovidi, Martell, si no recordeu com l'entrepà, volia gravar el Coral Rumput, i la discográfica li diria que no, i l'Ovidi, que jo vull gravar el Coral Rumput, i la discográfica no volia, perquè pensava que era un disc que no anava a menys, que al final has devingut un clàssic, al final, finalment la discográfica li va dir, mira, gravaràs el Coral Rumput, però li va posar tots els increïments possibles, és a dir, és més, li van dir a l'Ovidi, només tens una l'esperada i una nit d'estudi, perquè pots gravar el Coral Rumput i a més vas a fer-lo entre hores, donar el telegrup que estarà utilitzant el matíster escritur, l'estudi. Hòstia, facilitats les mínimes. I Seris, que dura un any mitja, en el qual l'Ovidi recita internament el Coral Rumput, ell i el Tati Soler el van composar en els seus caps, estan de gira en Alemanya, i el van muntar en tres dits. Després de fer-los recitar, anaven a la habitació de l'hotel, l'Ovidi obria el Coral Rumput i començava a recitar-lo. I el Tati Soler anava imaginant-se quina música era la que anava acompanyant a la dicció del poema. Quan van tornar a Barcelona, van entrar en estudi una vesprada i una nit, i els tios es van esforçant i seris d'una hora i vint, en què es diu Coral Rumput, que esdevingut un clàssic, i del qual, a més, van fent una gira, i amb el temps van ixir dos obres de teatre i dos muntages musicals. Un projecte que tantes dificultats li va posar la discogràfica a l'Ovidi, i que va significar el seu trencament. Ja no va enregistrar l'Ovidi més discos a missa discogràfica. I bé, a mi m'agradaria acabar, contant-vos una anècdota que coneixeu-vos de Castella, de Castella, i és un bosc, un psicotec poema, que l'Ovidi li va escriure a Estillers, i que com ens comentava al principi, de les presentacions de Faix del Libre, doncs, canvia moltes coses, però sempre acabé contant aquella gent que no coneix, l'anècdota recital d'Ovidi a Castella, que a més va ser així molt a prop, i que de segur molts de vosaltres vau viure. I que a més serà on el Xavi i el Feliu faran el seu recital la setmana que ve. Per això vos he de quedar, també era un dia especial per a mi. Doncs, com sabeu l'Ovidi i el Tati Soler van fer el recital, com ells dos ho feien tan bé. Tots vosaltres els vau demanar que faran una cançoneta més. I ells i van fer, l'Ovidi i el Tati Soler van decidir del escenari, i van tornar a fer una cançoneta. En aquell moment, el cor de Estillers va dir que s'hi va plegar, i algú de vosaltres del centre, que no estàs avui així, no està ben bé. Es va tornar a l'Ovidi, quan ja havien tornat al centre del escenari per continuar amb el recital, i li va dir una cosa a cau d'orella. I l'Ovidi, que com ell ens cantava, no arribava a l'170, però complia l'escenari d'aquesta forma, que només tots podien quedar-se bocabadats, de veure el cantar i de veure el interpretat, va començar a plorar. I es va caure davant de tots vosaltres. L'Ovidi es va preparar el micròfon, com sabeu, amb les llanes i els ulls, i va dir allò de Amor, Vicent Andrés Estillers. I hi havia un silenci. I va tornar a dir allò de Amor, el poeta Vicent Andrés Estillers. En aquest moment hi havia un fort aplaudiment. I com recordeu l'Ovidi i el tatisorel van tornar a fer una cançó que ja havien interpretat, com era el McLaren Epoch, en homenatge per segona vegada al seu amic, que acabava de faltar al Vicent Andrés Estillers. Doncs aquesta anècdota, que està en el llibre, que a mi m'agrada contarla, demostra molt bé quina era la relació de l'Ovidi amb Estillers, perquè d'alguna forma la mort d'Estillers va dir ser condemnat a l'Ovidi, a la falta del seu amic, i l'Ovidi va escriure un poema, que és amb el qual acabaré i ets impost, i que es diu Vicent Andrés Estillers, i que d'alguna forma demostra ese sentiment que tenia Ovidi que va Estillers i la sua falta. Diu així, a Vicent Andrés Estillers. No puc pas, tornarem darrere. Pensem quan tot s'ha acabat. Però aquesta és la darrere. Ja no puc, sóc condemnat. Doncs la mort d'Estillers va condemnar a l'Ovidi en part en quina. Bé, per la meva part, res més, que agrair-vos de nou la vostra assistència i atenció, que ha sigut un cotxe poder estar estos 30 o quanta minuts amb tots vosaltres, agrair-vos de nou que els heu permès estar en aquesta xerrada. I només vaig demanar-vos una cosa, i el que vaig demanar-vos és que, i estic segur que aneu a fer-ho, que ho feu perquè tots teniu així una cara d'Ovidis, que si pogués anar a l'Ovidi, que si pogués anar a l'Ovidi, es podria anar a l'Ovidi. I el que vaig demanar-vos és que li digueu a tot el món, a tot el món, que tingueu contacte amb vosaltres, fills, germans, cousins, veïns, amics de amics, que escolten a este senyor, que és d'Ovidi Muñoz, que és una de les figures dels majors creadors de la nostra terra, que va fer 13 discos, 43 pericles, més de 30 hores de teatre i dos llibres, que era un poeta immens i que la millor forma de recuperar-lo i mantindre viu la seva figura i la seva obra és escoltar les seves cançons, buscant les seves pel·lis i llegint els seus poemes i coneixin més de la figura de l'Ovidi que durant la conquista de les demés. Així que, per la meva part, desfens que agraïm-vos donau la vostra atenció i, bueno, si algun de vosaltres podeu comentar alguna cosa respecte a l'Ovidi, jo crec que ara és el moment i podem... Són un tot. Podria parlar-ne. Espera, podria parlar-ne alguna cosa? Vinga, aquí s'ha anat. Jo, l'Ovidi és la primera. És la primera. Jo crec que l'Ovidi tenia aquest sentiment que tenia que va a Castellers. Jo crec que també el tenia que va a Passeig. També llibada dedicant un disc al Passeig. Però són poetes senzills, no? Jo crec que són poetes que, tant que les joves vinguen de... 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 De compromesos... Sí, que hem patit sobre el seu... D'una vegia popular. Omen. Està a dir, com sabeu, els seus pares d'en Fornets, tenien un... Un cop de port i... Va a Passeig... Bueno, i treballava vigilant el port de Barcelona. S'ho anat pel... Pel port de Barcelona, està a la cultura de la seva va a Passeig, no? De bona prova, Estava a grandes conexions que el Ovidi tenia a poetes que venien de... També de su origen, va? Però també hi ha poetes que no tenien el mateix Ovidi. El... El Sagarra, va? Sí. És un dels que necessitats que va fer el Ovidi. El Sagarrae es classificada en Arta Barcelona. No... No... No són... Famílies humils. Però bueno... Però digam que amb tots aquells que van cantar Ovidi, sempre que hi havia un punt... Un punt de trobar amb el poeta. I sobretot amb Estellers, el que va haver va ser, segurament, els mateixos objectius, la mateixa forma de entendre la poesia, no? Inclús Estellers recorda que ell era un poeta sedentari que escrivia a casa i que guardava els poemes en bolsers, i els tenien guardats. I que escrivia llibres i publicava alguna cosa. Però generalment es va anar a conèixer Estellers quan Ovidi va pillar a Estellers en els anys setanta, als principis, i ells va dir, tu també has de venir a tirar. I van fer moltes actuacions juntes que primer, eixia a l'escenari a recitar Estellers, que es la usantita d'alguna forma, se ve quan es d'aquest a Estellers. Així arriba la... A la mirada arriba la recitada. Se ve de ella, ya sé, l'amor, no lli, senso son ensan. Es que escrivia molt bé, de recitar el marcatosa, no? I després de recitar Estellers, eixia a l'Ovidi i actuava. Així que va facilitar a Estellers que del moment 1.500 persones, o 2.000 persones, com les recitats que feia l'Ovidi, escoltaran els seus poemes. I que la seva obra també es donaran a conèixer gràcies a l'Ovidi que la va posar en la seva veu, però que també se va durar a Estellers als recitats. Vinga, us anima a comentar alguna qüestió de l'Ovidi? Vas arribar a tenir compte aquest conèixer? No. Escolta, jo sóc aquella... Jo tinc ara 36 anys, jo sóc peïs de la generació que no el van conèixer en vida perquè... o l'Ovidi feia pocs recitats, sí que recordes que va actuar en el meu barri, en la zona nord, que és que va actuar en el barri i en el barri va actuar. Però en l'escolta com a ningú em va dir mireu xics, és el collà. La cançó fa cinema, fa música, no? Som de gris generació que quan el vam descobrir es van trobar amb un creador d'Ovidi i que ensenia moltíssimes coses i que té una obra com era ell, com era l'Ovidi. I és en aquest moment quan el nens i jo vaig començar a a taposar en l'Ovidi i a... quan ens va descobrir un... un creador que traspassava el coll, se passava el País Valencià, traspassava els Paísos Catalans, arribava a Madrid. Hi ha una anècdota que Ovidi està dinant en un bar de Madrid i entra Camarón i el reponeix. I li canta una boleria. I és Ovidi Muñoz. I el tio li canta. Mira, la figura de l'Ovidi, tot i que va ser la raconada, la Olvidada i demés, va tindent un impacte inclús en els creadors de canvi de la cultura. que era col·lionant, no? O sea, Camarón, el cantaor, en mayúscules, però... és molt fan en pares, però altres no, però... reconeixen a l'Ovidi i cantar. No m'imagine Ovidi en l'Ovidi en l'Ovidi quan i cantara esto. Mira, hi ha una anècdota, que l'Ovidi, el L'Ovidi, el L'Ovidi, s'olè van fer un recital en... ah, no me sé nada, no, me va a ajudar, el Pablo Anfan es catifes. increvillent. Increvillent. En un barri que es conocida popularment com Andalucía, porque hay muchos inmigrantes andaluzos que hoy en día ha llegado a mucha población ahora y que ahora también se conoce a un mamel pan Lo vi y el Tati Soler van a actuar aquí y en un momento dado la gente se va a demandar que cantara un fandango que canta un fandango, que canta un fandango Lo vi y el Tati Soler y el Tio es mágico que toquen los fandangos y las llenas de audíodos, lo vi y el Tati Soler es algo que va a estudiar también guitarra flamenca y lo vi y el Tati Soler tenía muy condición de la música y pasan esos colores curiosas a Lo vi y que es difícil y yo me pasa en la situación de imateraleca amaron caminaría lo vi y el Tati Soler pero puedo estar en la situación de credimiento que que te dio me enseñan oye pues aquí es que es un compromiso de que lo hubiera sido así Has parlado de que tenía filles, ¿no? Lo vi y el Tati Soler Lo vi tiene dos filles con una actriz que es dió Marta Molins que, por ejemplo, en Marta va a hacer películas como el Pico y los dos protagonistas de la película y que hacen el papel de los africanos son Lo vi y es la Marta Molins en lo juro también hay una foto de ellos después la suerte de la parella va a ser la Montserrat Blanes y era cuando fui del matrimonio va a ser la Jana y en sus últimos años de Lo vi y en sus últimos 11 años la su parella va a ser el Tati Soler que es la... Realmente yo, no sé de alguna forma, intuís que el... el amor de la su aburra va a ser el nusoso la su última parella que a veces es una persona encantadora, meravillosa pero no tendré esta dura morir o sea, son, yo dicen, familias distintas ella, ella es... no es catalana, no sé pero... los dos se van a enamorar, se van a comprender y a veces es la parella más intensa de Lo vi y va a estar los unos años en ella y la resta de la parella no va a estar... no va a estar tanto esas son las dos... las dos estudias de Lo vi la mayor... la mayor Jana era... perdón, Elena y la... y la chicoqueta Jana que además se van a probar muchas canciones, muchos poemas porque ella se estimaba mucho también las dos estudias Jordi, yo quería preguntarte, ¿por qué ha tardado tanto a ser reconocido a Ovidi? va a estar tres días o tres años, vamos, ¿no? tanto al Coi, como a Valencià, como a Cataluña, como a todo arreo, ¿no? ¿por qué ha sido tanto? porque se ha pasado a Ovidi, a pasar a Andrés Valor a Castella, a pasar a Joan Fuster, al que es Valencià... es decir, está pasando muchas veces y... ¿por qué crees que nos pasa esas cosas en la nuestra gente, ¿no? los nuestros artistas, las nuestras... las nuestras... las nuestras... las nuestras... las nuestras... bueno, un año... eh... solo el ser que puede ser incómodo es para el poder y cuando digo el poder digo para todo el poder ¿vale? especialmente para la derecha pero también lo diría incómodo también para la izquierda, ¿no? porque para saber lo que pasara yo estaba ahí, con la niña Rodríguez de Pa, recordándonos el que estábamos haciendo mal, ¿eh? y por eso va ser bandeja y después va ser arreconar, ¿vale? eh... yo he tenido la posibilidad de... a mí desde las instituciones voy a tener homenaje a Ovidi, ¿vale? cuando estaba al Coi, porque iba a ser presidente del Coi y eso tiene su valor pero el valor real los homenajes a Ovidi es eso es que la gente del pueblo, comer a Ovidi los colectivos y todos nosotros le hacemos homenajes a Ovidi los homenajes institucionales son necesarios porque institucionalmente hay que reconocer la figura pero lo realmente importante es eso los homenajes institucionales son una vuelta en la vida o dos pero que en 2015 con el rollo de la Festa Ovidi y que vayan a la Filiu Ventura y ese tan pobre, tan municipios que están homenajeando y recordando a Ovidi eso es malví, ¿vale? las instituciones podrán negarlo como ha pasado en este país pero la gente no lo nega y de alguna forma y de alguna forma con la muerte de Ovidi van a hacer el mito de Ovidi y ese mito, poco a poco es de venir con clase y ya nadie puede negarlo o sea, puede decir el político que hoy va a meter escorts además de la tierra me gano pero la gente no me gano y estas cosas son las que lo demostren así que ando y visto unas preguntas y entonces bueno, sabéis que en Viven esta valenda que es esta valenda y bueno, pues señalad que no me ha quedado así que tenéis que ha llegado gracias